Hemos estado realizando diferentes tipos de operativos, el principal que es el de precio, peso y calidad. En estos operativos hemos encontrado bastantes cigarrillos, tanto como el Golden Beach, Carnival, Moderna y también hemos encontrado cierto tipo de licor que no ha entrado con su respectivo timbre, que es el de aduana. Estos operativos se han intensificado, inclusive estos últimos días del mes, porque hay una disposición tanto de Intendencia como de la Gobernadora a luchar contra estos tipos de productos, ya que una, no tienen registro sanitario, dos, están causando que la ciudadanía se enferme. Le pedimos a toda la ciudadanía que se acerque a la Comisaría Nacional de Policía para que pueda poner la respectiva denuncia de estos productos. Otra cosa, también quería darle un mensaje a la ciudadanía, que por favor denuncie a las personas que están teniendo estas máquinas de tragamonedas que son totalmente ilegales y serán decomisadas y no son devueltas. Estas se las llevará a Intendencia para su destrucción. Se tomará el decomiso de estos productos y como ya saben, solo tienen cuatro días para su venta, que será en un solo toque, que es a partir del 28, 29, 30 y 31. A las personas que se les encuentre vendiendo estos productos, se les decomisará, por favor, se les solicita a la ciudadanía que no venda y que tampoco no compre estos productos en cualquier lugar.